Ceder en algunas cosas y yo sé que el amor también debe de ceder uno y debe de ceder el otro para llevar las cosas en armonía, pero pues él también me tiene que comprender que acabo de salir de una situación muy difícil, muy dura y yo necesito, yo estoy ahorita para que me quieran, para que me consientan, para que me den porque yo quise, yo di y ahora estoy en un momento de recibir y muy contenta y te puedo decir también que si alguna vez compuse una canción que se llama Con los ojos cerrados para otra persona O sea, son medios fantasmagóricos y nosotras todas tenemos algo de locas que siempre dicen, esa mujer es una loca Entonces se cuenta que todos vamos a poder acomodar la canción a nuestra propia historia Es una historia de Roma y Julieta y al mismo tiempo de que yo iba componiendo la canción me iban viniendo las imágenes que yo quería para el video Yo ya dirigí el video de Sufra con lo que yo gozo que tuvo muchísima aceptación y se colocó en uno de los primeros lugares de los más solicitados a varias de las estaciones donde pasan videos de los programas de televisión donde pasan videos y ahorita pues estamos haciendo este que yo sé que va a ser el video así preferido de todo el año y aparte de todo en un futuro se va a convertir en un clásico Oye Gloria Está bien bonita la idea Comentabas que tú si quieres en el más allá ¿Te has tratado de comunicar con algún ser querido? Yo creo que todas las personas que tenemos a alguien más allá no nada más tratamos, nos comunicamos con una oración, con un pensamiento cuando llevamos flores o sea, es nuestra forma y lo hacemos porque creemos que ellos saben lo que nosotros estamos expresando Ahora si yo he tenido comunicación con alguno de mis seres que está en el cielo eso es algo que no lo yo no lo trataría así ni en este momento ni para nada porque una cosa es una canción yo jamás he utilizado cosas así tan serias para promover ni mis discos, ni mis canciones, ni nada porque yo creo que eso se tiene que promover por medio de la calidad del arreglo, de la producción de la melodía y de lo que te toque a tu corazón la canción, la letra por sí misma Gloria, que se vio que fuera un poco abrupto el asunto de ti Es un super éxito en Brasil la canción de Todos Me Miran está sonando muy fuerte en los antros en España había una expectativa muy fuerte precisamente por el éxito que ha tenido Todos Me Miran en España de escuchar este nuevo sencillo y todo eso lo hemos logrado así vía internet hacer toda esa conexión maravillosa los invito a que entren a la página es una de las páginas más visitadas el mes pasado tuvimos cerca de un millón de visitantes también de habitantes porque es un mundo es un mundo así de veras que por eso me engaña el subconsciente porque estamos haciendo un planeta dentro de todo dentro de esta página me pone muy intenso me hacen llorar a veces ustedes lloran luego nos atacamos nos carcajeamos podemos decirnos lo que sentimos se llevan conmigo yo me llevo con ustedes y y es un concierto en donde podemos pasar de lo materialista a lo profundo de una canción a otra ¿Para cuándo sale el video de Pruebamelo y para cuándo va a salir alguna cosa de veras? bueno el video de Pruebamelo está saliendo hoy hablé con Pedro Torres que estaban lo que pasa es que ay pobrecito nos censuraron la vez que nos censuró un pedacito del video entonces ¿no es fuerte? ¿no es fuerte? ¿no es político? ¿qué le pasó a mí? pues yo no creo que esté fuerte porque la disquera decía hola porque la disquera decía que este que que yo tenía mucho público infantil y yo digo no, yo tengo un público universal o sea, pero bueno les vamos a hacer llegar todas las opciones ¡ay! ¿van a hacer para quitar solamente sus menores? yo creo que van a presentar para la televisión una versión y supongo yo que para los santos de las discotecas ponemos la la versión de Pedro Torres ¿y el disco de Una Rosa Blue Deluxe? el disco de Una Rosa Blue Deluxe ya salió en Estados Unidos y no sé cuando va a salir aquí en México ¿el concierto del día sábado se va a grabar en DVD? no así que esto no para tus ojos ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Primero que nada muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta noche por su presencia Quiero agradecerles el interés y la forma tan respetuosa en que algunos medios, la mayoría, han tratado el asunto de mi mamá También quiero agradecerle muchísimo a todos los fans, al público en general Le quiero agradecer a muchos colegas que me han expresado su apoyo Y por supuesto, personas, nuevos amigos que han aparecido en este momento así de dificultad, de dolor y todo Pero sobre todo quiero agradecerles a todos y pedirles en esta noche estoy aquí con ustedes Para comentar y expresarles el sentir de la familia que es doloroso Esta situación no se va a litigar en los medios, se va a litigar en un juzgado Lo digo de la manera más respetuosa porque ni yo tengo el conocimiento legal para estar dando explicaciones al respecto de esto Y con todo respeto, pues ustedes tampoco y de repente podrían haber palabras que se utilizaran de una forma incorrecta Y que se malinterpretaran Mi mamá, gracias a Dios, está bien Toda la familia estamos unidos, estamos con ella Y no es que yo la vaya a apoyar por todo lo que ella me apoyó y todos ustedes lo saben Sino porque mi mamá es la mejor mamá del mundo Y como todos mis hermanos, mis tíos y mi familia y muchísima gente que ni siquiera es su mamá Pero que la quieren muchísimo Pues estamos dándole todo nuestro apoyo, todo nuestro amor También les quiero agradecer que de repente pues he visto que algunos colegas o fans Quieren hacer una recolecta, abrir cuentas y todo Híjole, de verdad que yo se los agradezco mucho porque como bien dicen No hay nadie lo suficientemente grande que no necesite ayuda Ni hay nadie lo suficientemente pequeño que no la pueda brindar Pero en este momento sirven más sus palabras de apoyo, sus oraciones Y la situación legal de mi mamá Muy pronto, primero Dios se va a aclarar Y mi mamá estará con nosotros, con toda nuestra familia y todo Muchísimas gracias muchachos En realidad pues era eso lo que les quería comunicar Miren muchachos, las cuestiones legales, como les repito No las quiero yo estar hablando Porque para eso hay abogados, para eso se está litigando en un juzgado No se va a litigar entre los medios Al contrario, yo quiero comentarles también que ustedes saben que en cuestión de noticias Hay cosas que están pasando en México y que pueden afectar a nivel nacional o a nivel mundial Hay cosas muy prioritarias para que ustedes informen a la gente Esto ya está en manos de las autoridades, en manos de los abogados Tal vez haya una diferencia Mi mamá, por ejemplo, no es culpable Acuérdense que todo esto tiene un proceso Ella no es que deba esa cantidad Es lo que dicen y eso se va a aclarar en un juicio En su momento a mi mamá le pusieron una... En el momento en el que ella estaba pasando por aquellos problemas tan fuertes Fue cuando se inició que le empezaron a decir que no había cubierto una cantidad Ella contrató abogados, trató de enfrentar esta situación legal Desgraciadamente en ese momento ella no podía pagar mi defensa Y la defensa de ella Y como cualquier madre lo hubiera hecho Se dedicó en cuerpo y alma pues a ayudarme a mí Entonces eso es todo, no quiero andar en más cosas ¿Pero de qué aspecto, Gloria? ¿Cómo va? Tengo una demanda interpuesta en Estados Unidos Y va bien, va avanzando, va progresando Pero esta situación es la que a mí ahorita realmente me interesa Nada más comentar con todos ustedes Voy a seguir trabajando Me van a ver reír, me van a ver bromear Porque la gente cuando va a un concierto de Gloria Trevi No va a un velorio Va a sacar su dolor Y lo vamos a sacar juntos Estoy cerrando la gira de la Rosa Blue Voy a estar inclusive el 23 y el 24 de abril Aquí en Monterrey Cerrando esta gira que nos ha dado tanto Y cerrando también en Los Ángeles El día de mi mamá porque Tengo un calendario, tengo una agenda Muy llena de actividades Y para mí no es tan sencillo como soltar las cosas Y dejar a otras personas Con contratos Al contrario, yo dije Confío tanto en mis hermanos, en mi familia Y yo ya estaba al tanto Hablando con abogados Aquí yo tengo un despacho de abogados También tengo abogados en México Atendiendo el asunto de mi mamá Que lo estaban atendiendo inclusive desde antes Pero bueno, pues ya se suscitó esta situación Y bueno, mi mamá tiene su gente de confianza ¿Cómo conseguiste llegar a hacer la discusión con tu mamá En un horario no es fin? No, claro Miren, en la mayoría de los lugares Donde tienen recluidas a mujeres Ustedes pueden preguntar a los directores Cuando los familiares de las internas Viven fuera Y tienen poca facilidad para ir a visitarlas Y las personas que están ahí Tienen un buen comportamiento Se pueden hacer excepciones Y en el caso mío Pues también tratando de evitar Caos afuera en la calle Y tratando de incomodar a la gente Pero fueron pocos minutos Los que se me permitió estar con mi madre Bueno, todos ustedes tienen madre Algunos son hasta madres Y comprenderán que Que esto Esto es algo que va a pasar Se va a arreglar Ya estamos luchando Es más, siento hasta Hasta un poquito de De alivio Al pensar que mi mamá Estaba en una especie de exilio Amamos Monterrey Mi madre ama Monterrey Y gracias a Dios Ahora ya esto se va a solucionar Y ella va a poder estar aquí Con su familia Con sus amigas De tanto tiempo De tantos años Entonces va a poder estar más tranquila También en este México Que amamos tantísimo Entonces Fue muy emotivo Porque aparte somos Regiomontanos Muy, muy, muy sensibles Y muy apasionados Nada más Me pidió que Que fuera fuerte Y que Ella está bien Está tranquila Muchísimas gracias Muchachos Buenas noches Espero que ya los hayan hecho Cuando yo la vi Todavía no lo habían Podido hacer De aquí te vas a concierto O vas a hacer algo Estoy preparando el disco nuevo Seguiré trabajando Muchachos Gracias No, no, no Se continúa Lo de Aventurera Continuamos con todos los proyectos Muchas gracias Muchachos Gracias